Bueno si perrunos sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de mas que un amigo a un nuevo video tip y en esta ocasión Danita si quiso cooperar para ayudarnos a grabar este video y bueno pues como vieron en el titulo en este video tip les voy a hablar sobre como cuidar las patitas o los cojinetes de nuestros perrunos, que productos utilizar para mantenerlos hidratados y en buen estado y que cosas no deben de hacer a la hora de intentar cuidar pues sus patitas o los cojinetes o las gomitas como se les llamen de sus perrunos, así que pues bueno vamos a comenzar es muy importante que mantengamos en buen estado pues sus cojinetes, sus patitas de nuestros perrunos porque es ahí donde ellos se refrescan, es ahí donde ellos transpiran, sudan para mantenerse frescos ya que a diferencia de nosotros los humanos que pues sudamos a través de toda la piel ellos no pueden hacerlo por su pelaje, entonces pues bueno es muy importante que sus patitas siempre siempre estén en perfecto estado, no estén resecas pero tampoco estén demasiado húmedas ya que si están demasiado húmedas pueden estar muy expuestas a cortarse casi con cualquier cosa punzocortante y no queremos eso ¿verdad Danita? por otro lado también tenemos que estar cuidando las patitas en climas como fríos y cálidos ya que cuando es temporada de frío como ahorita se les llega a resecar bastante, bastante, bastante sus patitas de nuestros perrunos y también cuando hace mucho calor ellos pueden llegar a deshidratarse y también se pueden llegar a resecar sus patitas o también cuando el sol está demasiado fuerte puede calentar demasiado el pavimento, el concreto por donde caminan ellos y sus patitas pues se les puede quemar, se les pueden hacer algunas llagas entonces es muy importante que por eso los tengamos siempre, siempre bien cuidados de estos climas ahora de seguro muchos se van a preguntar ¿por qué las patitas de los perros llegan a oler pues como a chetos, como a frituras? pues bueno este olor peculiar viene de unas bacterias llamadas Pseudomonas y Proteus las cuales son las que desprenden este olor característico de ellos y que de seguro cuando ustedes se están oliendo pues las patitas de sus perrunos están respirando pues estas bacterias pero no se preocupen no son dañinas, al menos que huela muy muy fuerte ya sus patitas de ellos pues si lo recomendable es llevarlos con un veterinario porque pues lo más probable es que tengan un hongo bastante fuerte en sus patitas y que hablando de hongos, otro de los cuidados que deben de tener ustedes en las patitas de sus perrunos es que deben de secar siempre siempre bien sus patas a la hora de bañarlos o que ellos se metan a jugar en el agua ya sean los charcos, en alguna fuente o en algún lago ya que si no secamos bien entre los dedos y sus gomitas de nuestros perrunos lo más probable es que se les vaya a desarrollar algún tipo de hongo y créanme que si sucede ya que a Danger una vez se le pegó un hongo bastante bastante fuerte en sus patitas y si se le tuvo que meter un tratamiento como de mes y medio de pomadas y diferentes medicinas para combatir pues estos hongos que se le quedaron en sus patas así que es muy importante que nunca tengan pues humedad las patitas de sus perrunos y bueno por otro lado ahora si ya llénonos a los productos pues para cuidar las patitas de nuestros perrunos yo les tengo estas recomendaciones de mi parte esos productos que son 100% naturales, orgánicos y sobre todo los hacen aquí en México ya que es muy importante que nunca utilicemos o nunca les apliquemos pues cremas de humanos en las patitas de nuestros perrunos o bueno más bien nunca utilicemos productos de nosotros los humanos en ellos ya sea cremas, ya sea perfumes, ya sea champús, ya sea medicina ¿por qué? porque ellos pueden tener una reacción diferente les puede dar alguna alergia, les puede dar alguna intoxicación es por eso que ellos siempre siempre tienen sus productos especiales para ellos como estas pomadas y bálsamos que ahorita les voy a enseñar para empezar este que es de Leperré es un bálsamo que ya les había enseñado en el video anterior sobre esta marca los cuales pues hacen jabones, champús y este bálsamo pues naturales, artesanales para las patitas de nuestros perrunos que también es muy importante que cuidemos los codos de nuestros perrunos porque ellos también se llegan a acostar en el suelo y se les llega a resecar bastante, bastante y pues bueno este bálsamo la verdad huele muy muy rico está hecho a base de cera de abeja, aceite de ricino, carité, aceite de coco que es muy bueno cacao, vitamina E y tepezcohuite así que está hecho con puros productos naturales para que pues si su peruno se lame las patitas y se quita el bálsamo pues no va a haber ningún problema de que se lo coma por aquí les dejo las redes sociales de Leperré para que pues busquen este bálsamo o pregunten por él me parece que este costó como 100, 110 pesos, es una presentación pues un poquito grande o mediana por otro lado también tenemos aquí este bálsamo de Dock Eve que es una presentación más pequeña pero pues obviamente también es más económico este costó como 20 o 30 pesos creo y pues bueno este también es como tipo barra este se aplica en las patitas de nuestros perrunos además de que tiene un olor agradable para ellos también incluso de nada a veces se lo quiere comer y pues obviamente este también es para aplicarlo en los codos de nuestros perrunos por aquí también les dejo las redes sociales de Dock Eve para que pues pregunten por este bálsamo elaborado con ingredientes naturales como pueden ver por otro lado aquí también tenemos este otro producto que es de el rebozo de dulce que en lo personal este me gusta un poquito más por la textura ahorita les voy a enseñar por qué como pueden ver este bálsamo o esta pomada es más como cremosa y lo que me gusta más de este es que como es cremosa podemos ponerla en nuestro dedo y untársela perfectamente en las zonas más difíciles de las patitas de nuestros perrunos como estas partes de acá también que los bálsamos de barra no pueden accesar tan fácil en ciertas zonas entre los deditos y así entonces por eso me gusta un poquito más esta presentación y que incluso como pueden ver Dana también ya se la quiere comer y pues bueno este está elaborado de manteca de cacao de almendra y de aceite de coco igual 100% orgánico 100% natural y también por aquí les dejo las redes sociales del rebozo de dulce para que pregunten pues por esta pomadita que hidrata y humecta pues las patitas y los coditos de nuestros perrunos y por último también lo que les puedo recomendar si no pueden encontrar estos productos o ustedes no son de México es que les apliquen aceite de coco en las patitas de nuestros perrunos ya que como siempre siempre les comento el aceite de coco es muy bueno para cualquier parte o área de nuestros perrunos incluso hasta para comérselo pero ahorita enfocándonos en las patitas de nuestros perrunos pues al igual que esta pomada del rebozo de dulce también podemos aplicarla en nuestro dedo que incluso Dana ya se la quiere comer porque le encanta el aceite de coco y podemos untársela pues en las patitas de nuestros perrunos en las zonas pues difíciles como ahorita Dana que no me deja grabar no Dana no te comas ya todo el aceite de coco es para ti tu hermano y pues bueno otra de las ventajas del aceite de coco es que también se lo podemos aplicar en la nariz de nuestros perrunos en caso de que esté bastante bastante reseca por el frío o porque ellos estén deshidratados y como les comento pues como el aceite de coco es comestible no hay ningún problema de que ellos se lo coman o se lo quiten de la nariz ya que la nariz si es una parte muy muy delicada de nuestros perrunos que no les podemos poner ningún tipo de crema o pomada ni mucho menos lo que les comentaba de ponerles cremas de humanos porque pueden tener alguna reacción negativa pero bueno pues con el aceite de coco no hay ningún problema este es de abrazos verdes yo ya había hablado de esta marca anteriormente ya les había hecho un video para que pues lo busquen ellos también hacen pasta dental orgánica jabones y cosas así por aquí les voy a dejar también las redes sociales de abrazos verdes y en dado caso de que no encuentren esta marca cualquier otro tipo de aceite de coco de otra marca pues también lo pueden utilizar pues en la naricita y en las patitas de nuestros perrunos ¿verdad Anita? y bueno pues de mi parte estos son los cuatro productos o las cuatro marcas que yo les recomiendo para cuidar las patitas de sus perrunos también otra cosa muy importante es que siempre hay que mantener recortadas pues las patitas de nuestros perrunos ya les había hecho un video con Danita de cómo cortar las uñas de las patitas de nuestros perrunos igual por aquí la puede ver y pues bueno de mi parte sería todo espero no se haya hecho un video demasiado largo o tedioso pues si tenía que platicarles mucho sobre la cuestión de las patitas de nuestros perrunos espero les haya gustado muchísimo este video y pues bueno ahí elijan cualquier producto que les haya interesado así que pues ya saben lo que tienen que hacer dejar un buen like unas patitas sanas arriba y pues bueno síganos en las redes sociales también búsquenos en nuestra página web para que vean más tips de este tipo de cómo cuidar los oídos de nuestras mascotas cómo cambiarles el alimento y cosas así así que pues bueno nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!